Vaya, ¿tú sabes por qué? Porque mi tambor te lleva para la pista, como sea Amarrado, a bailar todo el mundo, dice así Dilo a coro Mi tambor te lleva para la pista, como sea En mi tambor que suena ¿Cómo dice mi coro? De nuevo, ¿eh? Mi tambor te lleva para la pista, como sea En mi tambor que suena ¿Cómo dice mi coro? De nuevo, ¿eh? Mi tambor te lleva para la pista, como sea En mi tambor que suena En mi tambor te lleva para la pista, como sea